El mensajero del austro ¡Gonzalo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cántale, Josalito Bópez! Ay, Juanita, tú eres mi amor Aquí vengo para cantar Ay, Juanita, tú eres mi amor Aquí vengo para cantar Desde el día en que conocí Ya no puedo vivir sin ti Desde el día en que conocí Ya no puedo vivir sin ti Desde que te conocí, amor Ya no puedo vivir sin ti Yo regalo mi corazón A la que nos va a hacer sufrir Yo regalo mi corazón A la que nos va a hacer sufrir La que lleva mi corazón Tiene que querer como yo La que lleva mi corazón Tiene que querer como yo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un saludazo para todos los grupos de danza! Aquí está José Lito López, una vez más Con más fuerza que nunca ¡Sí, señor! Ay, guambrita mal corazón, no sé por qué me haces llorar Ay, guambrita mal corazón, no sé por qué me haces llorar Me he enamorado de tu amor, ahora no sé qué voy a hacer Me he enamorado de tu amor, ahora no sé qué voy a hacer Ahora no sé lo que voy a hacer, por Dios Ay, guambrita, tú eres mi amor, yo nunca te voy a olvidar Ay, guambrita, tú eres mi amor, yo nunca te voy a olvidar El día que pienses dejar, yo de pena me moriré El día que pienses dejar, yo de pena me moriré En cualquier parte del mundo, escúchalo Aquí está José Lito López En esta ocasión, en su volumen 5 Escúchalo bien En su volumen 5 ¡Sí, señor! Ay, guambrita sin corazón, tú no tienes ni compasión Ay, guambrita sin corazón, tú no tienes ni compasión El corazón que yo te di, solo y triste has dejado El corazón que yo te di, solo y triste has dejado ¡Sí, sí, 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 sí! Ojalá que en tu corazón nunca sientas este dolor También a ti te harán sufrir, también a ti te harán llorar Yo regalo mi corazón a la que no va a hacer sufrir Yo regalo mi corazón a la que no va a hacer sufrir La que lleva mi corazón tiene que querer como yo La que lleva mi corazón Tiene que querer como yo Tiene que querer como yo Tiene que querer como yo Eso, qué bonito, qué bonito Y se va el sabor ¡Sí, sí, 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 sí!